¡Suscríbete! ¿Quién es el mejor dibujante de TVEOS de España? El Velázquez de los TVEOS. La Semana Gilda, Anacleto... La tenemos en el bote. ¡Vamos! Queremos una habitación de matrimonio. Libro de familia. Este es de familia numerosa. La suite diplomática. Sacar la pasta al que la tiene es algo más que un derecho. Es una obligación. Te jodes. Siguiente. Loro fuera significa que hemos acostado. Loro dentro, que no hay moros. 10 páginas de Lala en una sola sentada. Es que es un gananeado suyo. ¿Lo ha visto? ¡Están en blanco! Solo ha dibujado a las esquinas. ¡Me lo como! ¿Qué vas a hacer con los 20 duros? Mételos en la caja de ahorros. Te los gastas en pasteles o en el parque de atracciones. No voy a permitir que un hijo mío agarre. ¡Mázquez! ¡Trabajad, esclavos! ¡Trabajad! Me cago en la leche, Mázquez. El oficio de morosa rentable. Bueno, para el que lo ejerce, sí. Para nosotros, no mucho. ¡Mázquez! 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 ¡Mázquez!